La cooperativa de Taxi Service Front realizó un importante acto de integración social por 6 de octubre. La señora Esmeralda Román, presidenta de la compañía, agradeció a todos los socios e invitados especiales por la integración de aniversario. Compañeros, pues les hemos invitado en esta mañana para compartir un pequeño refrigerio, un almuerzo de integración con todos ustedes, los accionistas de nuestra empresa, de la compañía de Taxi Service Front. Yo quiero darle la bienvenida a todos ustedes, a su familia, a sus esposas, a sus hijos, por estar hoy celebrando y rindiendo el homenaje a nuestro cantón, Guaquillas, por celebrar su 35º aniversario de cantonización. Luego se hizo un reconocimiento a Lisset Apolo, quien representó a esta importante institución, el reinado del 35º aniversario de cantonización. En el aporte de ustedes vamos a cumplir una meta en darle un pequeño presente a Lisset. Lisset Apolo, aparte de que nos representaba en nuestro cantón, que es hija de un accionista, de Miguel Apolo. Más nos engrandece que las hijas de nuestra accionista den un privilegio al reino. No es grande lo que tiramos, pero va con todo el amor de cada uno de los socios, de los accionistas. Con su aporte hemos hecho llegar esto. Queremos que lo tomes, Lisset. A ver, no sé si te quedará. Lo hemos hecho un anillito que le hemos comprado. Gritémosle un fuerte aplauso a Lisset. También le debemos Lisset algo para que tú puedas guardar o poner en tu cuenta. Y a los accionistas, aquí está su aporte, su colaboración. Que la última junta aprobada con ustedes y con su aporte que lo dieron de cinco dólares cada accionista. Aquí está Lisset. Esto es de parte de todos los accionistas. Se realizó la claxura, dando a conocer que estos actos de integración social son bienvenidos, más que todo en una fecha de aniversario de la calle Chiriboga, Avenida República, Mauro López Téver.